Le cuento de inmediato, estamos en la Villa Los Castaños, muy cerca aquí, muy cerca, al lado de la Cuarta Compañía de Bomberos de Temuco, un sector de bastantes años ya, ¿no? Acá, y hay un grupo de vecinos que están, pero ahí usted los ve, hay vecinos de este sector que están complicadísimos, y están complicadísimos con esto que está aquí. Gabrielito, mire, muestra de inmediato. Para muchos será un poste, ¿no? Un poste más del tendido eléctrico, pero guarda algo en la punta y arriba, ¿no? Hay una antena que los tiene bastante complicados. Esto se instaló hace un par de días atrás, y los vecinos están con temor, están, y además se sienten pasados a llevar. Dos cosas, porque se les dijo en su minuto de que se iba a cambiar un poste para poder tener una línea de servicio eléctrico en óptimas condiciones, considerando que los postes ya también tienen su buena cantidad de años, pero se pillaron con la sorpresa de que les instalaron, les instalaron, mendigo, una antena de telefonía. Nosotros estuvimos averiguando por ahí a través de algunas páginas de internet, buscamos, y al parecer sería una antena que pertenece a la empresa Entel, ¿ya? Eso es lo que pudimos averiguar. Y es tan complicado los vecinos, porque, como lo decíamos, se sienten pasados a llevar, les dijeron una cosa y salieron con otra. Vamos a conversar de inmediato con el vecino que vive justo enfrente a este poste. Estamos con Armando Venegas. ¿Cómo está, don Armando? ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Buenas tardes, no sé qué hora. Buenas tardes, ya, por. Son más de las 12. Oiga, don Armando, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo fue la cosa? Que llegaron aquí, les cambiaron el poste y les pusieron una antena real. Claro, sí, o sea, ellos llegaron, como decía yo, el miércoles 30, creo que era, en la tarde, entre las 4 y las 5 de la tarde, una camioneta, se bajan tres personas, pasaron a tomarle fotos al poste que había antes, y yo fui a preguntarles qué pasaba. Y me dijeron que había algún problema. Me dijeron, no, me dijeron, vamos a cambiar el poste para mejorar la situación eléctrica del barrio aquí. Ya, pues no hay problema, si se van a mejorar, bien. Pero no dijeron nada de antena. Y la misma persona, que entiendo que tiene que haber sido el jefe, me dijo que sacara el autito porque aquí iban a cerrar ellos, porque tenían que hacer un hoyo para el otro poste y que ya me van a ir al día siguiente. Haciendo eso, diría, el jueves 31, creo. Así que al otro día yo me levanté un clavo temprano, saqué mi auto, y ellos estaban a las 9, estaban aquí, hicieron el tremendo hoyo, sacaron el otro poste e instalaron este, que no es un poste de electricidad, es una antena, que nos va a perjudicar a todos los vecinos aquí. Somos todos adultos mayores, la mayoría. Personas con marcapasos, no tienen salida. Aquí los vecinos van a salir, entrar, salir, entrar, todas las veces, dos, tres, cuatro veces en el día, imagínense, y la radiación de esta cuestión nos va a hacer mal. Ustedes temen de que esto pueda generar algún tipo de radiación y les complique. Sí, pues sí, creo que así es, pues. Complican, nos van a complicar. Ya estamos viejos, nos duelen las rodillas, nos duelen la cabeza, nos duelen los huesos, imagínense, con esta cuestión más encima todavía. Así que creo que sería conveniente que se pudieran, no sé, quién puede hacer para que la puedan sacar esta cuestión. Porque existe un pronunciamiento al menos de alguien. Sí, sí, lógico, de las empresas, la compañía de electricidad, la misma empresa, no sé cuántas empresas están coludidas con esto, pero que alguien haga algo. Sí, y más encima está justo enfrente de su casa, una distancia a medio metro ahí del cerco. Y si sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos, serán unos menos de 15 metros de su casa. Sí, esto tiene 15. ¿En línea recta de la punta de la antena hacia su casa? No, sí, menos, menos, yo creo, unos 10 metros ahora. Con el poste completo sí pueden haber 15, pero de arriba aquí, no, unos 10 metros. Así que eso va a estar, la radiación va a estar ahí, yo creo que entrando allá. Mira, acá hay otro vecino, ¿no?, que se acercó también a conversar con nosotros. ¿Cómo le va su nombre? Bernardo Sandoval. Don Bernardo. Ustedes acá se sienten pasados a llevar, ¿no? Por supuesto. Nosotros, eso es lo primero que despertó la indignación acá entre los vecinos, el que se vino aquí con una mentira en el fondo. Entonces, cuando se produjo la instalación del famoso poste y nos dimos cuenta que tenía esta antena, el comité, porque nosotros acá tenemos un comité de vecinos, comenzamos a hacer las gestiones y a ponernos en contacto con las autoridades. Se envió una carta a la alcaldía y también tomamos contacto con el señor concejal, con don Marco Antonio Vázquez, para que él nos apoye, porque en realidad lo que nosotros queremos es que saquen la antena, porque realmente la empresa demostró cero respeto con los vecinos, ya nosotros sabemos que en otros lugares que se ha querido instalar este tipo de antena, se le ha tomado el parecer a los vecinos. Acá simplemente se llegó con mentiras, ya, con mentiras y engaños. ¿Usted tiene el papel? Yo tengo un papel aquí que se entregó a todas las casas, que dice que el día 31 de agosto se iba a cortar la luz entre las 14 y las 18 horas para un plan de mantenimiento y renovación de la red eléctrica. Entonces, eso, según nosotros, habría nada que ver con la instalación de una antena, una antena de celular, que todo el mundo y todos los expertos dicen, ¿no es cierto?, que son nocivos para la salud. Y mi vecino ya lo ha señalado, y usted lo ve, aquí hay varios vecinos, ¿no es cierto?, que son de la tercera edad, y por lo tanto nosotros tenemos serios temores respecto a las consecuencias de esta antena para la salud de ellos. Y por eso te contamos incluso acá con la presencia del concejal, ¿ya? Sí, mira, y se han acercado los vecinos aquí de manera espontánea, ¿no?, nos han visto, se han acercado a conversar con nosotros, y acá hay una señora, mire, ¿cómo le va? Bien. ¿Cuánto tiempo viviendo acá con...? Uy, ya ni me acuerdo cuántos años son los que vivimos aquí. ¿Fundó acá la cosa? Sí. Oiga, ¿cuánto les complica a ustedes la antena? No, es que resulta que a nosotros lo engañaron. Yo tengo al frente de mi casa, hay un poste que está acrisado en dos partes. Y yo les dije a los caballeros que por qué estaban cambiando ese poste, y el otro estaba más quebrado, ¿por qué no cambiaban el otro? Dijo que no, porque la línea salía que era este. Y lo mintieron, me mintieron a mí, lo mintieron a todos, porque yo me mandaban a hablar con uno, y yo iba a hablar con el otro caballero, que según era el jefe. Y el otro jefe me mandaban del otro jefe, y no me dan una respuesta bien. ¿La pelota unos con otros? Sí, y nosotros queremos que saquen la antena, porque ella es mi mamá, ella es de edad, y toma pastillas para el corazón, todo eso. Está complicado acá, es un drama, Miguel Ángel, para aquí los vecinos, ¿ah? No es llegar y decir, ya, dejémosla ahí nomás, porque uno, se sienten pasados a llevar, y dos, temen, ¿no?, de que este tipo de antenas pueda generar algún daño para su salud. Tenemos al concejal, Marco Antonio Vázquez, acá también, que los está ayudando. ¿Cómo está, concejal? Hola, un saludo también para Miguel Ángel allá en el estudio. Mira, aquí nos vemos enfrentados a una situación que es habitual. Las vecinas y los vecinos, obviamente, se ven pisoteados por empresas que, inescrupulosamente, llegan y toman decisiones sin consultarle a la comunidad. Estos proyectos, yo te quiero comentar a ti y a toda la gente, tienen que pasar por resoluciones. Primero, el Departamento de Obras Municipales, pero previo tiene que haber una consulta a las vecinas y vecinos del sector, cosa que no sucedió. Segundo, si te das cuenta tú, el tamaño del poste no es un poste para red domiciliaria. Entonces, es un poste que dijeron que lo iban a cambiar, llegaron y colocaron acá una antena que no está tampoco con las autorizaciones pertinentes. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos mandado, en conjunto con los vecinos y las vecinas, una carta al alcalde, preguntamos a la dirección de obras municipales, preguntamos a la dirección del umbrao público también, y terminamos preguntando a la gente de la parte de medio ambiente de la municipalidad. Pero aquí hay un compromiso y también hay una responsabilidad de la superintendencia de telecomunicaciones, de la Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones, porque esto hay que dar la explicación a la comunidad. Claro, y además, como usted bien lo dice, se debió haber consultado. Quizás estamos en un tiempo, ¿cierto?, donde debe existir esa comunicación, comunicación, además, con quien es el director, por años, ¿no? Y llega aquí a una empresa a instalarse con este tipo de elementos que, de alguna u otra manera, a ellos los tienen alerta, los tiene preocupados, y más que eso, se sintieron pasados a llevar, además. Por supuesto, fíjate que la Villa Los Castaños tiene más de 50 años de vida. Entonces, obviamente, aquí vas a encontrar a gente adulta mayor. Si te das cuenta, también la terminación del trabajo, hay cables que están cortados, cables que están colgando. Entonces, no ha sido una buena obra, no ha sido conversada con la gente del sector. Y aquí es necesario, también, de que nos dé, en este caso, la Compañía General de Electricidad, una respuesta por qué engañó a la gente con este aviso, esta notificación, donde se iba a cortar la luz para cambiar el poste. Pero, en realidad, lo que hicieron, colocaron otro poste de otro tipo y colocaron arriba la antena. Sí, bueno, son... Dígame, Miguel Ángel, lo escucho. ¿A quién corresponde esa antena y esos trabajos que se desarrollaron ahí? Sí, finalmente, ¿a quién corresponden los trabajos, no? Bueno... ¿La empresa de electricidad? Lo que pasa es que el CGE es la dueña de todo lo que es los postes. Entonces, obviamente, seguramente tiene, de hecho, un convenio con la compañía celular, y esta compañía celular tiene que haber arrendado el poste, la ubicación, y ellos llegan e instalan un nuevo alumbrado público, no con las características establecidas de acuerdo a ordenanza y urbanismo, y colocan arriba una antena de celular, sin consultar a la gente. Este proyecto tendría que haber sido consultado a la gente de acuerdo a la legislación vigente en Chile. Ahora, ¿cuál es lo que viene ahora? ¿Qué viene ahora, concejal? ¿Se está esperando los documentos del municipio? De hecho, hoy día tenemos Consejo Municipal a las 3 de la tarde, y yo voy a tocar este tema en el Consejo Municipal, para pedirle al señor alcalde que acelere la solicitud de los informes, y segundo, vamos a, si es que no tenemos respuesta en el corto plazo, vamos a generar un oficio a la compañía general de electricidad, y vamos a establecer los recursos de protección, de tal manera que no se permita la conexión final de esta antena. Claro, porque acá hay un tema... Dígame, a ver, lo escucho. Miren, me hace un aporte un seguidor. Me dice, por norma y ley, está prohibido montar antes en los postes de la línea eléctrica. Es decir, lo que me explica es que no se puede instalar en un poste de la línea eléctrica una antena para una compañía telefónica. Buen dato, mire, y yo estuve leyendo, estuve buscando por ahí además, y pude averiguar, ¿no?, de que de instalarse este tipo de antenas debe existir además una distancia de los domicilios que puede llegar a ser incluso cuatro veces la altura total de la antena. Eso quiere decir que si esta antena... Mire, yo me estoy carrileando nuevamente. No sé, mide 12 metros de altura. Las casas deberían estar a una distancia de la base del poste cercana a los 50 metros, 48 metros aproximadamente. Bueno, esa legislación debe estar, concejal, ¿no? Pero al parecer la empresa aquí no la encontró. No se hizo de acuerdo a la normativa legal vigente. Y eso es lo que te quiero manifestar. Y también a Miguel Ángela y en el estudio que no se hizo de acorde a la legislación. Entonces, esto es muy importante de que las autoridades, y yo llamo a la gente de la compañía general de electricidad, que revierta este permiso que dio y que saquen la antena de aquí. Sí, o sea, de todas formas estamos abiertos, ¿no?, a la respuesta por parte de la compañía general de electricidad. Si la empresa propietaria de la antena, que tenemos entendido, pudimos averiguar ahí a través de las páginas del subtel, es Entel, si, no sé, llegan algún minuto a ver, o nosotros de igual forma nos vamos a comunicar con ellos, para tener una respuesta, ¿no? Aquí, si bien ponemos los antecedentes sobre la mesa, queremos tener a todos los involucrados, así como lo hicimos la semana pasada, ¿se acuerda con el tema de allá de Villarrica? Queremos tener a todas las partes para dar también tranquilidad a los vecinos que están preocupadísimos y además se sintieron pasados a llevar. Cristian, me parecería interesante si es que el concejal me indica si hay atribuciones de parte del municipio para poder retirar esto en el caso de que la CGE no haga caso de este llamado a los vecinos. Concejal, ¿el municipio tiene atribuciones para poder retirar la antena? Si es que la compañía general de electricidad, por ejemplo, no responde a tiempo o dice que finalmente esto se mantiene. El municipio a través de la dirección de horas municipales puede generar las acciones pertinentes y solicitarle a la empresa, en este caso a la compañía general de electricidad, mediante el vínculo que tiene por el alumbrado público, de pedir que se hagan las modificaciones pertinentes. Pero obviamente eso entraría en un litigio legal, entonces la idea es que por propia voluntad la compañía general de electricidad cierre, deje sin efecto, el acuerdo que tiene con esta compañía que tú la acabas de nombrar, de tal manera de que saquen la antena que está generando problemas a los vecinos y vecinos de este sector. Y lo complicado es que además los vecinos han estado esperando, Miguel Ángel Carrillo, que se cambie un poste desde el año pasado y no ha pasado nada, entonces, y de un día para otro llegan acá con un poste nuevo y el otro poste ya sigue partido en dos, con el riesgo además que pueda caer. Entonces no hubo solución ni por un lado y se le suma un problema por el otro. Sí, una situación bastante compleja. Cristian, me están hablando internamente de la CEG, vamos a ver qué nos dicen ellos, pero en definitiva los vecinos también parece que lo tienen claro ahí, ¿ah? quién es el responsable de lo que está ocurriendo en el lugar. Sí, los vecinos aquí la tienen clarita, ¿no? Y clarísimo, además, lo acaba de decir acá el vecino que es el principal afectado, ¿no? Que está con este poste y esta antena frente a su domicilio y además las personas que han llegado acá de manera espontánea a acercarse a conversar con nosotras. Aquí lo que usted quiere es que le saquen la antena. Que saquen la antena. Sí, nos perjudica a todos, somos todos adultos mayores de cuarenta y tantos años aquí y no sé por qué, mire, ahí está a medio metro del cerco y más encima dejaron cable suelto, donde sacaron el poste original, están todos los cables sueltos para allá cortados y para allá igual. Mire, aquí están encima los árboles. Entonces hay que sacarlos, como no sé, la autoridad, la municipalidad, no sé quién, pero hay que sacarlos. Alguien tiene que dar respuesta a los vecinos. Sí, correcto. Sí, bueno, e insisto, ¿no, Miguel Ángel? Estamos pendientes, vamos a quedar abiertos también a la respuesta por parte de la Compañía General de Electricidad, a quienes correspondan, ¿no?, para entregar respuesta acá a los vecinos de la Villa Los Castaños, acá muy cerca de la Cuarta Compañía de Bomberos de Temuco. Sí, un tema que no es menor. Además, como bien se dice, la presencia de una unidad de emergencia, como son bomberos también tan cercanos, en caso de un accidente, una caída de estos postes, puede generar también inconvenientes en el desplazamiento de los servicios que se prestan. Un tema que no es nuevo y a lo mejor el concejal no podría decir si es que hay otras denuncias en Temuco o en sus alrededores de esta instalación de antenas que aparentemente son ilegales. Concejal, ¿hay antecedentes de otras antenas instaladas, por ejemplo, en Temuco, muy similar a esta, por ejemplo? Sí, hay una en el fondo del Carmen y esa antena se tuvo que sacar. Entonces, porque no cumplió con los procedimientos legales y la normativa vigente hoy día en Chile. Entonces, la idea, y vuelvo a insistir, es hacer un llamado de buena vecindad a la compañía de electricidad y a las empresas de celulares que cuando quieran instalar sus antenas consulten previamente con las organizaciones, la junta de vecinos, la organización de los comités de adelanto del sector. Existen espacios públicos donde ellos pueden instalar las antenas de celulares, no en los lugares donde vive la gente y sobre todo donde hay una gran cantidad de adultos mayores. Entonces, la idea es eso, y por favor, generar, en este caso, nosotros vamos a tratar de generar una ordenanza municipal al respecto, pero que también las empresas privadas generen esta conversación con las organizaciones antes de levantar sus proyectos. Aquí la idea no es pelear, ¿no? Es buscar solución, buscar solución. Esa es la idea. Y por eso también estamos nosotros acá haciendo este vínculo entre los vecinos también y las empresas. Fíjense que internamente me dice la CGE, no es responsabilidad de la CGE, es de las empresas de telefonía. Ellos deben responder y hacer la vinculación con el medio. Tradicionalmente a nosotros nos avisan vía solicitud para apoyarse en nuestros postes, a lo cual no podemos negarnos. Está normado, me dicen, de la CGE. Entonces parece que es un tema que nos menora. Sí, al parecer va más allá entonces. Habría que buscar respuesta con la empresa de telefonía quizás para saber qué va a pasar finalmente con esto. Esperamos de todas maneras, ¿no? Ese pronunciamiento oficial por parte de la CGE para seguir avanzando, seguir buscando respuesta para los vecinos de acá de la Villa Los Castaños. Claro, esto en respuesta a lo que dice el concejal, que la compañía arrienda los postes. Entonces, lo que dice la CGE, que ellos por norma no se pueden negar cuando hay un requerimiento de una empresa telefónica. Ah, claro, mire. Miguel Ángel Carrillo me dice que por interno le estaban comunicando desde la empresa de la CGE de que ellos no se pueden negar a la solicitud de las empresas de telefonía, por ejemplo, a hacer este cambio. Sí, pero existe una disposición legal de participación ciudadana y de hecho cuando estuvieron trabajando aquí las personas vinieron el día anterior, pegaron una vuelta por el sector y cuando les preguntaron a las vecinas dijeron, estamos viendo dónde se va a instalar un poste y la antena. Y dijeron, sí, pero ya tienen que saber todos ustedes porque tendrían que haberle hecho la consulta. Todos los proyectos, Miguel Ángel, tienen que tener consulta ciudadana. Todas estas iniciativas se preguntan a las vecinas y vecinos del sector y eso no se hizo. Entonces, seguramente van a querer hacerlo expost. ¿Qué significa? Ya instalado y todo hecho, hecho consumado, van a venir a pedir la firma de todas las vecinas y vecinos del sector que no se las van a dar. Entonces, yo creo que ahí hay un error de la compañía de electricidad y yo te vuelvo a insistir, que era todavía un recurso legal de los vecinos y vecinas y que es presentar un recurso de protección y no van a poder conectar los cables y no va a poder funcionar, entonces, esta antena de telefonía celular. ¿A ustedes nunca se les preguntó nada? No, nada, nada, nada. Nada, no preguntaron ni dijeron. Si venían con mentiras, no. Nada, nada, nada. Dijeron que iban a cambiar el poste y apareció la antena. Claro, correcto. Iban a cambiar el poste, aparecen con la antena, ponen la antena, sacan el poste del otro y miren los cables, dejaron todos los cables sueltos y cortados.